¡Suscríbete al canal! 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 Carolina, ya la vi, ya vi a Carolina, ya vimos a Carolina todos los que compran aquí en estos puestitos les dan un boletito para participar allá en la rifa es una como una canastita, donde estas Carolina? va saliendo del trabajo, ándale pues, que va a tocar nomás una hora más el dj y ahorita dijo pero no sé si va a venir otro, creo que sí estamos listos, vamos sacando los boletitos, los últimos tres boletos, los últimos tres puestos que nos quedan vamos a ver quién será el ganador o ganadora vamos a ver, vamos a ver, una meñanita aquí en los boletitos hay un chingo de gente Carolina, mira, como siempre pues vamos a ver quién es el ganador de este boleto vamos a leer los últimos tres números, 6, 11 6, 1, 1, últimos tres números ay, Dios mío, sentado ya 6, 11 ¿está ocupado aquí? no, ya se fue ahí lo escuché, ahí viene la señora el que se va a la villa perdió su silla, Adam el que se fue a la villa perdió su silla vamos a ver el número ya se fueron ¿ya se fueron? ah, ok te olvidaste de playa, Chabelo ahí es la Chabelo 6, 11, si es el número ganador, a ver, nos regala su nombre ahí es la Chabelo Marielena, ¿de qué ciudad es? háblale pues aquí está su regalo si están más cerca de la plaza, el mariachi también gracias vamos a darle una meñanita a ver cómo se pone allá el próximo regalito que tenemos es de Meritarte vamos a ver quién es el que se la va a llevar otro boletito sin nombre, últimos tres números ven a gozar 7, 3, 4 chequen su boleto oiganme chiquillos, chiquillas, por favor para cuando esté transmitiendo alguien por ahí 7, 3, 4 cada domingo se fueron a cocinar para mañana, ¿verdad? el lonche de mañana a ver, vamos con otro boleto últimos tres números 6, 4, 8 6, 4, 8 6, 48, por ahí escuché el grito no allá viene, allá 6, 4, 8 no, ya se va bien nomás no vámonos con otro boletito, vamos a ver por el último nos queda 7, 9, 3 7, 9, 3 ahí va mi tío chequen bien, 7, 9, 3 aquí te aparte un lugar, Carolina mira ahí viene, ahí viene la señora ahí viene macarena ya se iba y aquí está, dice ¿qué celebran? no, nada 7, 9, 3 a ver su nombre y de qué ciudad viene Herminia Herminia de Huntington Park a ver un aplauso primo esa es mi presidenta véanla qué chulada la Xochitl quería recuento de votos que no sé qué ya vieron vamos a ver vamos a ver qué se va a ir de puntos ahí está ahí está ¡Luxi, rincón! ¡Luxi, rincón! ¡Luxi, rincón! ¡Luxi, rincón del número 7, 7, 4! ¡Dónde agarraste el póster? ¡Dónde? ¡Dónde! ¿Vamos con eso? ¡Ó, sí, orale! ¡Está chido! ¡Vamos con el boletito 7, 7, 4! ¡Luxi, rincón, ahí tienen los aretitos! ¡Y ahí se van! ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Un aplauso para toda la gente, todos los ganadores! ¡Y la gente que vino a echar sus boletitos! ¡Que vino a comprar y apoyar a los otros vendors! ¡Muchas gracias! aquí terminamos las rifas del día si ya se acabó vean manos que ve la música Carolina ya llegaron ya se ganaron disfrutando no pero se va para bailar se va para bailar no que se va para bailar aquí ahorita no se les olvide seguir en la red social de Macarena para ver los lugares los sitios que se estarán presentando por ese momento estarán yéndose también para Arizona y ahorita se encuentran en los county fairs que están ahorita allá los pueden encontrar también si andan por allá en los county fairs allá pueden encontrar todos los vendedores de morcajete dominguero no le quité el filtro a ver si verdad no le quité el filtro a ver bueno vamos a seguir los invitamos que se queden con nosotros una hora más nos queda una aproximadamente una hora de más de música también aquí Montel Dominguero vamos a seguir disfrutando antes de que se van a entumir los bailadores órale párense bueno vamos a invitarnos de regreso a la pista vamos a seguir bailando de regreso vámonos échale ganas que da una hora de ambiente una hora de música así que vamos a bailar vamos a disfrutar la cosa que se acabe la pista hoy a ese le vale queso jajaja todos los tres bigotes simón no le quité el filtro carolina con el que hago los en vivo pues me da miedo salir en la cámara tengo miedo azúcar ya la rareza que viene a bailar ¿verdad? jajajaja dice élida si soy cobarde sígueme élida de puro coraje vente a bailar con éste ir a élida ahí se juntan jajajaja ahora como que está muy aguado no quieren bailar ay cabrón ese se cayó jajajaja jajajaja cuando me sigue por su camino ya llegan ¿de cuál fumaría? tiene copado y no camina de lado y no camina de lado pues no, no hay nadie mírenlo ahorita nadie quiere bailar nadie no quita camina de lado no camina de lado no camina de lado jajaja jajajaja jajajaja le vale madre jajajaja etedpec jajajaja jajaja haga que me agarre el teléfono para ir a bailar con él jajajaja ven carolina jajaja para que agarre de mi teléfono jajajaja jajajajaja no te crean ni Dios lo mande jajajajaja jajajaja Ya se están yendo, porque nadie quiere bailar. Vas a tener mala suerte, ay Carolina, nadie quiere bailar. Le tienen miedo a mi teléfono, nadie quiere bailar, me ven aquí con el teléfono y no, no se paran. Es la placita albera, sí, la placita albera. Todos los domingos, cómo no. Nomás que hoy, el primer domingo del mes ponen los puestos, eso. Los que se miran los azules, pero todos los domingos hay, nomás el primer mes se ponen los puestos. Todos los domingos bailan, todos. Continuo con tu mente, ¿no? Adiós. Cuando? Cuando viniste, es que no había nada, Ruby. Dile, Lola. Porque el baile empieza como a las dos o tres Y hay veces hay como danzas, hay baile folclórico Y esto es la Electro-Tumbia La Electro-Tumbia Huele folclórico, no te hace maricola ¿Qué tendrá, anda enfermo ese? ¿Tumó o algo? Está malo, pero está malo No, se ve como que anda drogado, mire Borrachos, no sé qué Está medio loco ¡Eso! Ese baila, bailan chido ellos Ya se armó ahora sí, Carolina, mira Tenía como 150 personas mirando, pero como no estaban bailando se fueron Ya está subiendo de vuelta ¿Les gusta ver el baile? A la gente ¿Dónde es? En la placita, volverá No le aguantan el paso a la muchacha, ya cambió de bailador, mire ¡Estoy en mi corazón otra vez! Dígame, amame, extraña, me quieren volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber de qué Aguilar en la placita, el verá Sígueme, Aguilar ¡Hola! ¡Qué perro bailan estos! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué perro bailan! ¡Ella me está haciendo grande mi en vivo! ¡Ya tengo 180 personas viendo! ¡Qué perro bailan estos! 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 ¡Llévate mi vida! No llaman más la atención a ellos, ¿verdad? Pero ella no vive aquí en Los Angeles ¿No vive aquí en Los Angeles? ¿Cuál? ¿Esta? Si no la había mirado, eh Había mirado al muchacho bailando con otra Con otra muchacha Ya anda a visitar y a la que es buena Salió para bailar, eh Yo no puedo creerlo Ok Y llaman la atención, ¿verdad? Ellos, están emocionados ellos con la muchacha Síganme muchachos, muchachas Chiquillos, chiquillas Gracias por seguirme los que me están siguiendo Bonito baila el flaco, que bonito baila Ese es el flaco, ese es el flaco Ah, ser bonita pareja Sí, sí Ah, ser bonita pareja Que chulada, miren Es en la placita, sí, es en la placita Quimelda, sígueme por favor Te lo agradecería Qué chulada Eso es baile Y síganme si no les pongo a ese güey A ese güey Les voy a enfocar si no me siguen Síganme, síganme muchachos, muchachas DJ Carisma Para contrataciones Búsquenlo en el Tik Tok DJ Carisma Miren Ahí está mi tío, el profesional Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amábamos hasta quedar sin aliento Pero no hay que ver En ese cuarto de ver Y mi boca besaba tu cuerpo Y Bet, sígueme por favor Sígueme, sígueme los que no me han seguido por favor Estamos aquí en la plausita, Olvera Ahí anda mi tío el profesional, mírenlo grabando No tengo que hacer ningún esfuerzo Como mi tío allá, miren Estoy sentadote aquí bien a gusto Apolonia, no te rías y sígueme por favor Y vente a bailar a la plausita si está por aquí cerca Y Carolina se desapareció O ya está transmitiendo Lo que dijo que iba a venir Ya, ya Ya se va Miren aquel güey Ese güey anda bien drogado O borracha banda No sé qué pedo Ceci, bienvenida A Polonia Síguete riendo, verás La Carolina se va a dar un baño Así vente Así vente Para que te bañas Así vente Carolina Ya se armó Vente Carolina Esa es la placita Teresita sígueme por favor Marisol Esa es la placita Marisol Marisol En Los Ángeles Todos los domingos Se reúnen aquí A bailar A latito Chris, gracias por seguirme Simón Ceci, el DJ Que hay buen repertorio De La Rifa Le van a robar los mazapanes Aquí anda mi tío Bien profesional Tiene un chingo de seguidores Carolina Ya vente Aquí estoy en puro enfrente del kiosco Sentado en la banca de adelante Cuando vayas a hacer tu live Tu live Tu en vivo No me vayas a enfocar Por favor Apoyen a mi amiga Carolina Va a venir a hacer un en vivo aquí Ahorita ya mero llega Sí, de verdad Una amiga que va a venir Se llama Carolina Yo pensé con la de No, no Va a venir a transmitir en vivo Una amiga Mira, 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 mira Este es el de negro ¿Qué? El de negro ¿El de negro? ¿Baila bien? Sí, ahorita lo está dando duro Sí La doña sí baila bonito, ¿eh? Esa ¿Dónde está Carolina? Ahí, ahí, ahí Ahí está de negro, ¿eh? All right, vamos a meter un saludito Luis con el ritmo Hoy nos acompaña Porca gente Es un vinguero Ya en la pista bailando Eso es todo Mira lo ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el ritmo? Pasito del cholo Mira lo Mira lo Si estuviera grabando ya se le ha acabado la memoria al teléfono La estoy transmitiendo en vivo Aquí no hay límite Sí ¿De veras, verdad? Sí, ahí no hay límite Sí La batería dura mucho Y luego si graba se le acaba la memoria al teléfono y se para Ya no cabe más, ya no puedes grabar más Se llenó y ya valió más La memoria ¿Cómo le llaman a este que están viendo este programa? ¿Cómo? Los que están viendo este programa No, no entiendo La gente que ve este programa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues que cuando grabas ahí en el teléfono depende de la capacidad que tenga De teléfono Pero los que lo están oyendo, ¿cómo se llama? ¿Usted? ¿Tengo mucho usted? ¿Contacto? ¿Seguidores? No, ya voy llegando a los 11 mil A ver, vamos a ver Aquí no hay contra de Luis Vamos a ver Ya Échale, vamos a bailar con las damitas Vamos a bailar con las damitas ¿Dónde están las mujeres? Seguidores, 10 mil 200 Vamos a hacerle ruedita Vamos a hacerle una ruedita aquí a Luis Todo el mundo Por tiempo En toda Latinoamérica Entre más les diga que me siguen más A ver, las chicas están metaditos ¿Dónde están? En toda Latinoamérica Sí ¿Qué más es? Bien, están viendo donde quieran Pero la jefa de jefas ya llegó De Jalisco Exactamente todos los San Bernardino La jefa de jefas Échale Luis, gíralo Órale Nos vamos a Picolandia ratito A Picolandia Se van a Picolandia ¿Y en qué forma se benefician ustedes? Pues los que son chingones Les dan un chingo de regalos ahí A mí nada No, no pensé que los damos No Hay veces Hay veces sí A veces en cuando Es filipino ese Es filipino, sí Viva México Y nos vamos a la playa con Eva María En Chale Luis Ganamos, ganó México ¿Qué dice él? ¿Sí? Sí Sí A Brasil A Brasil Más como chingistas Milano, milano Vámonos a bailar A Brasil A Brasil ¿A quién le ganó México? No, no sé Jalalos, jalalos ¿Qué? Jalalos 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 Hasta las seis de la tarde Hasta las seis todavía no juega Vámonos Llegaron las chicas modelos Vámonos Los modelos Tiene que quitar al coche de México ¿Sí? Mira Juan Gabriel Por aquí este ladito Ganó Claudia Chemba Oh Sí, ya, ya, ya Oh, él dice que ganó Claudia Cherman No, México Claudia Chemba Ganó 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 Las elecciones Y presidenciales Contra los corruptos Del triángulo Por lo más de lo doble Y eso más gafas Porque viene Llegaron Celebrando 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 Niensa de pavos. Llegándose en la arena. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? se va maría se fue quien quiere venir a bailar aquí hay bailadoras para para mujeres si anda borracho no anda bien mire mire si no anda bien le vale madre y luego trae un chupón vamos a tomar las peñas da bien chupón mire ven chupón mire da bien chupón mire se lo olvidaron es el de negro está en la ropa a bailar ya ven todo sombrero se me fue bañosa bañosa da su chupón mire un chupón mire mi me gusta cuanto veas por favor el de negro el de negro solo para mujeres el de negro la gente se cambian los billetes de a dólar con la tarjeta de EVT si Marbella Sígueme, aquí viene a gusto, pasándola bien suave Saludos Mar Scorpio Sígueme Mar Scorpio, por favor Dice, esas ya son payasadas Aida, sí, Aida Sígueme de puro coraje Rita, bienvenida Los caballeros que muevan a hacer los pasitos de Luis A ver dónde están los hombres Esa es la placita al ver en Los Ángeles, Rita Ahora están los hombres Ahí, ahí están Ahí están Ahí está el alacrán Con la cola, pica Miren Ahí está el alacrán Miren Los que tengo ahorita ¿Cuántos? Aquí ¿Tres mil qué? Trescientos y algo No, bueno, fue aquí tres mil Pero es algo, trescientos y Marbella, pues no Mira Marbella Qué hombre Vamos a ver Vamos a ver La bollita La caballecita roja Vamos a ver Tres mil Aquí ¡Jajaja! ¿Y aquel? ¿El de allá? ¡Sí! 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 ¡Viva! 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 ¡Bienvenida! De pronto... ¡Lleva Claudia Charman! Jamie de que te ríes pues Jamie sígueme Jamie síganme por favor todos los que están aquí síganme por favor ahí está la culebra vamos a la culebra si me muerden los pies yo no voy a poder gozar de Chapayán de Paca Lunita, gracias por seguirme ahí, si me muerden los pies te quiero acorruñar si me muerden los pies Franco, gracias por compartir de Chapayán de Paca y la cual es unida 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 eso uno más solo para mujeres el show ahí andan acá entre el público ahí lo andan enfocando a Kelly el profesional para grabar y el José bueno, ya van saliendo los valientes ya van saliendo los valientes ¿no? ¿no? ahí si me muerden los pies la tengo que matar de Chapayán de Paca cuidamos la culebra que muerden los pies ¿ya lo tiró? ¿ya lo tiró? me inventaron una fiesta en casa de Casimira me inventaron una fiesta en casa de Casimira y cuando ya estaba dentro que volcó y ella me mira cuando ya estaba dentro que volcó y ella me mira cuando ya estaba dentro que me mira Casimira ¿no van a bailar ustedes? ¿no? ¿no bailan ustedes? estamos lastimados ¿eh? no, doña, como creen estamos lastimados ¿no sí? y no bailan con mujeres mucho más con otros y más con él y ya le echó los que estaban aquí también o el de allá el de ahí cuando estaba en lo que no la indina se caloneaba y yo tenía una pata con ella sin vida se la liaba ¿no? 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 los detentos que ella tiene yo se los digo enseguida se chaparra, se revista y con ella cuando camina un poco está mirando y con el otro casimira ¡ay Casimira! ¡ay de casimira! ¡ay de casimira! ¡venganle, venganle! ¡bríncale, bríncale, casimira! ¡ay de casimira! ¡ay de casimira! ¡ay de casimira que es bueno! como dijo Tiziano Ferro dice ¿sabe qué diría? ¡me duele me duele! ¡oh! están bigotudas ¡jajeje! ¡eso Halloween! No le quita el filtro del bigote. Linda, linda la placeta Olvera, sígueme linda. Me gusta el baile, ¿verdad? Está chavando. Me voy, me voy, me voy y a regresar, verás que con el tiempo de fin me olvidarás. Me voy, me voy, me voy y a regresar, verás que con el tiempo de fin me olvidarás. La culpa no se rompió, tampoco me harás, vivo dentro de la culpa y no sé de quién es. Al gato y al ratón. Simón, Los Ángeles, en la placeta Olvera. Meli, sígueme. Al gato y al ratón. Al gato y al ratón. Sin consideración. Yo era el gato sin suerte. Al gato y al ratón. Al gato y al ratón. Al gato y al ratón. Amás con mi amor. Al gato y al ratón. Sin consideración. No, 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 no. ¡Están saliendo barbunas! ¡Mira! ¡Así se lo dejo, eh! ¡Anda Tiziano Ferro por ahí, por favor! Vamos a terminar con la escumisita sonora de la pista. ¡Invitamos a todas las amiguitas, todas las amiguitas a bailar! ¡Vamos al lado! ¡A ver! ¡Dos amiguitos antes de que se acabe la música! ¡El evento esta tarde! ¡Vámonos todos a la pista a bailar! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos a todas las amiguitas! ¡Nos invitamos a pasar a bailar! ¡Todos vamos a terminar la pista! ¡Todos! ¡Saluditos en la cámara! ¡Síguimos! ¡Vayas a bailar! ¡Donde se le quita el pinche efecto para quitarle el filtro! ¡Gracias a las chicas a bailarinos que se vinieron hoy este día! ¡Gracias por acompañarnos! ¡¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! la vida síganme síganme para que sigan viendo las bigotudas síganme sí 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 ¿Qué es eso? ¿No dice? ¿Qué es eso? ¿Esa qué es? No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¡Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga! por estas lágrimas hay muchos detalles ¿de vosotros te amo? ¿no? ¿de vosotros te amo? me lo prometí solo es ser y normalmente ¿de vosotros te amo? ¿no? ¿de vosotros te amo? gracias ¿me sucede? ¡Baita con allá! 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 ¡Oh! ¿Ya se parece? ¡Jajaja! ¡Ay! ¿Cuál será? ¡Ese sí vamos a salir! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese trabaja! ¡No! ¡Ese es otro! ¡Jajaja! ¡Tiene fama! ¡Tiene fama! ¡Tiene fama! Ahí anda mi tío con su cámara 3D ¡Sacude! 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 ¡Sacude para no barrer! ¡Sacude! 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 ¿A quién llevó? ¡Anda! ¡Anda! ¡Con chorres! ¡Con chorres! Oh! Ok Ese quieres ver La de verde y la otra Esta fea pero vaya bonito Ok eso pues Ahí esta pues Si lo que quieres es bailar Donde es? Es en la Placita Olvera Y se va Suculent, no pelees Un aplauso para todos ustedes Un aplauso finalmente de más Gracias, muchas gracias por habernos acompañado Hoy en este día Y así nos despedimos de ustedes Muchas gracias, nos vemos para el próximo Se acabo La cuarentena Obrador a ese Porque reciben muchos beneficios Del gobierno Se dejaban bien asegurados Estaban decidiendo Yo lo único que sé es que el viejito Les quitó la pensión a los presidentes Si Y vendió el avión presidencial para darle a los viejitos Pensiones buena Es muy buen presidente Obrador Obrador Pero dejó a Claudia Es lo mismo Morena De la primera mujer Si Usted tuvo mamá Yo tuve mamá Si Yo la apoyé a todos en el Partido Flyer Si Yo era mujer Se Jejejeje Ustedes Se concentra Se concentra Le duelen Le gusta bailar mucho a la doña Le duelen pero le gusta Le asusta pero le gusta más bien No quiere nada Allá va con su negro de aire La distribuidora de la doña Ahí anda Era la que ella A ver Y aquella Le regala sopa aquí Ahí va Ahí va la piscua Y suelta Esa es influencia verdad Ahí va la influencia ¿Qué como graba? Bien chingón Ahí hay el de la tableta Si Yo no lo conozco En su cuadra de la casa Lo conocen yo creo ¿Ya lo mire usted? ¿Lo sigue? Estoy diciendo que de su vida No pero si ya lo miro ¿Qué estoy diciendo que de su vida? Mira la de la mirada Lo que pasa es que No, no, no ¿Qué con ella? Oh si ¿Es su amigo? No, no Pero digo que Sabe que hace eso Órale No pues si lo veo Que le echa muchas ganas A grabar ahí A grabar ahí Y va también allá abajo Mira Sí Allá abajo está un lugar Un lugar así que bailan También ahí bailan Oh ya sé dónde Sí, cierto Allá para el barrio chino Casi pero abajo Sí Pero abajito Donde está la gasolinera Sí Ahí anda Por eso lo conocemos Sí Pero él tiene su canal oficial ¿En YouTube? Sí Oh ok Él tiene su propio canal Pero ya tenía Por ejemplo Él es de El Salvador Oh, es salvadoreño Sí Mira Él te voy a explicar Como es la onda de eso De YouTube Por ejemplo Él allá Tiene una persona Entonces lo que pasa allá Se lo manda él Para acá Y lo que pasa aquí Intercambian material ¿Verdad? ¿Cómo ganan dinero ellos? ¿Cómo? Ganan dinero Claro No tienes que crear Publicidad Claro ¿Cuál es la felicidad? Es un trabajo ¿Qué están haciendo? Es como por toda televisión Pues por eso No sé ¿Qué te piensas? Sus seguidores Si lo siguen mucho Ahí ganan dinero Son listas Sí Por eso Le pagan por las vistas No la interrumpan Es donde le pagan Ay Dios Es lo que quería saber Dónde sacaban Por ejemplo Mira Porque aquí tengo un saludo Mucha gente dice ¿Cómo? Toca la campanita Toca la campanita Toca la campanita Toca la campanita Está abajo Si a ti no te gusta La campanita ¿Por qué la dio? Claudia Claudia Nunca le dio Sochi la chingada Cuando era jefe de gobierno En el DF Él puso las ayudas Para los mayores de edad Y luego ahora Está a nivel federal En todos los estados de México Y lo elevó A rango constitucional Para que ningún presidente Que no esté de acuerdo Lo venga y lo quite Tiene que cambiar Primero la ley Pero él no puede cambiar La corrupción De una noche a la mañana Si se hubiera puesto A perseguir a los presidentes Corruptos Del tiempo atrás Hubiera perdido Su sexenio Y no hubiera hecho El aeropuerto De San Felipe Ángel No hubiera crucado La refinería En Park Texas Aquí Que ahora es de México Se pagó sola En un año Eso está ahí Esa información Medigna ¿Cuántos gasolineros? Depende que sea Aquí en Cali ¿Más tantas? Ya se la gasolina En México también Bueno váyase A pasear aquí Para aquí Para Lancaster Ahí hay una Vaya 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 Tenemos presidente En México Y de calidad Presidenta Y tenemos Una profesionista En México Una persona preparada Claudia Chamban Ganó Por mayoría De votos Se arrasó Y ahora hay Representación En la Cámara De Diputados Y senadores Con mayoría Calificada Para que no le haga Problema Al PRI No pasa No pasa ¿Y por qué no pasa? ¿Cuál es la propuesta? Pues no pasa Porque no pasa Y porque no queremos Pero hoy sí Hoy sí Tenemos presidente Tenemos presidenta ¿Quién? Ya ves ¿Me estás ayudando? Qué bueno ¿Qué nos dicen los corruptos? ¿Qué nos dicen los corruptos? No es cierto que Ramos Siempre está hablando De que el presidente No acabó La corrupción En México Lo que quiero es que siga hablando Que se pongan a trabajar Todos los gobiernos corruptos De antes Porque no hacían nada Eran unos inútiles Bandidos y ladrones Pero se les acabó Pero se les acabó el chayote Con espinas Oiga Oiga Y que les dan los estudiantes Escuela gratis Y luego cerramos Las becas Las becas Los corruptos ¿Saben que cuando se proponía Se proponía una ley En el Senado Todos los del PRI El PAN Y todos La pasaron Porque les Pinchas bandidos Se les acabó ¿Por cuántos años Fue el poder? ¿Y usted como mexicano No le va a dar un aplauso A un presidente tan digno? Es el tiempo De reconocer Lo que se debe reconocer El presidente hizo mucho Y hay que aplaudir A un gobierno Que hizo la diferencia Pero queramos un pastel No, no Los estamos inventando Son crueldos ¿Cuánto tiempo Duró el poder corrupto? Fueron 100 años Los que nos saquearon Por eso Nos obligaron A venir a Estados Unidos Porque nosotros Quisiéramos estar En nuestro país No, no Yo tengo rencor Es celebración Es celebración Oiga No hay rencores No hay rencores No hay rencores No hay rencores Pero si hay COVID Pero si hay COVID Todavía Ya sabemos Que nos robaron Quiero que lo digas Claro Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente Que no lo sabía Y ahora Claudia Ya se acabó Primo Ya se va No hay rencores No hay rencores No hay rencores No hay rencores Dios Se escribió Dios les diga Los que se están yendo Gracias Bueno Porque estamos ¿Qué? Solo informando ¿Sabes por qué? ¿Qué? Se acabó el baile, muchas gracias Por el apoyo, por Seguirme, los que me siguieron Por compartir Por comentar Por darle tap tap A la pantalla, los veo Para el próximo domingo Carolina nunca salió Dijo que iba a venir Que no sé qué rollo Que se iba a bañar Y ya no vino Hoy nomás aquel wey Aquel wey No fumó nada Y anda bien contento Apoyando a la presidenta Se acabó el baile Párale pues Ya voy rumbo a mi casa Agarrar el metro Ahí los veo Sale Gracias por el apoyito Se les quiere un chingo Los veo el próximo domingo Estoy bien wey No puedo parar esta madre A ver Ok ya se come A ver Ok ya se come No puedo atrap Gracias.